Hay una chica que es igual pero distinta a las demás, la veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y sólo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y sólo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y sólo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito Noelia. Noelia, 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 Noelia. No se creerá ni se vendrá Mas yo la espero